Música Con el esfuerzo compartido entre el municipio de León, a través de la Comude y Cepal con la UG, fue inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará a la Escuela de Nivel Medio Superior de León. En su labor de posicionarse como una universidad de clase mundial, en los últimos años, la Universidad de Guanajuato ha incrementado el número de profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores SNI. Un grupo de 42 estudiantes de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato resultaron beneficiados con el programa de becas SOS Ingenierías. Los interesados en participar en esta edición del ROPCON 2015 tienen hasta el próximo 11 de septiembre para realizar su inscripción. Para consultar la información completa visita www.ugto.mx-cirte